Acompáñame que te cuento más cosas. Somos la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma y llevamos más de 20 años a tu lado. Aquí encontrarás nuestra agencia de colocación, donde te acompañamos y asesoramos en tu proceso de búsqueda de trabajo. Nos adaptamos a tus necesidades orientándote de manera individual, grupal, presencial u online. También lo hacemos de manera específica, tanto para mayores de 45 años, ayudándoles a que pongan en valor sus competencias e incrementar así sus opciones para encontrar trabajo, y para jóvenes, donde se les facilita la transición del mundo educativo al laboral con actividades como el Escape Room Misión Ocupación, un juego de escapismo orientado a la búsqueda de empleo, visitas a empresa y talleres de orientación laboral. A través del Servicio de Intermediación Laboral y la Bolsa de Empleo, ponemos en contacto a las personas que buscan trabajo con las empresas que necesitan personal. Organizamos la Feria Anual de Empleo y las Jornadas de Selección de Personal, una oportunidad para hablar directamente con los responsables de recursos humanos de las empresas ofertantes. Y en el Centro Integral de Recursos donde estamos ahora, encontraréis ordenadores conectados a Internet con accesos directos a recursos laborales y a la oferta formativa laboral actualizada. Fomentamos la creación y consolidación de empresas con formación específica para emprendedores, el Centro de Empresas, locales, despachos y coworking a precios muy competitivos, encuentros empresariales para darse a conocer, favorecer el networking y ampliar la red de contactos y el Punto PAE, que entre otros servicios te permite darte de alta gratuita como autónomo o empresa directamente. A través de la Palma Film Office ayudamos al sector audiovisual posicionando Palma como localización para rodajes, facilitamos los trámites para la obtención de permisos y agilizamos el trabajo de las productoras. Trabajamos para mantener el formato tradicional de comercio basado en la cercanía, la calidad y la especialización. Tenemos distintas subvenciones para pequeño comercio. Son ayudas económicas para las inversiones que se hagan en el local y también para los establecimientos de nuestro catálogo de emblemáticos. Un granito de arena para mantener la supervivencia de este tipo de establecimientos, ya que no solo cuentan parte de nuestra historia como ciudad, sino que son un ejemplo de dedicación, mimo y esfuerzo. La formación es la mejor inversión que te puedes regalar. Nuestro objetivo es que cumplas tus necesidades y las del mercado laboral en nuestro territorio con formación específica en sectores como son el turismo, la restauración, el comercio, la náutica… Y con temáticas como las nuevas tecnologías, las competencias transversales, los idiomas o el emprendimiento y la gestión de pequeños negocios. Si no tienes un perfil profesional específico o quieres reorientarte, contamos con formación de certificados de profesionalidad, que pueden incluir o no, con contrato laboral, como el caso de la formación dual, con contrato en la empresa privada o los programas mixtos de empleo y formación, con contrato en la administración pública. Esto es un pequeño resumen de todos los servicios que podrás encontrar en Palma Activa, porque si visitas nuestra web y nuestras redes sociales encontrarás toda la oferta formativa, laboral, cursos y actividades actualizado. ¿Te vienes?